Para que el partido que entonces confrontaba al PNP y presentaba como promesa de campaña la derogación de ese infame código electoral, pasara a ser lo que tenemos hoy aquí. El partido que mansamente, sumisamente, acepta su papel de socio minoritario del anexionismo en esta faena claramente antidemocrática. Ni socios minoritarios, mayordomos del Partido Nuevo Progresista. Consigno mi voto en contra del sustitutivo del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, enmiendas pantomima de enmiendas al código electoral.